Sale Cracket Batido No Exit Me dispararon a mi de la montaña también Amigo Batido Batamos a darle enfrente Batido Se va por frente Se va por frente Se va por frente Es que este es mapa 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 Yo creo que este es mapa Te lo juro que yo me quiero fight en walking Aquí tío Pero soy malísimo Hay gente, hay mucha eh Madre mía, a ver como me pica Han quedado fatal todos ¡Ahhh! Chava que incendia ahí Tengo uno ¡Joder! Madre mía, me he tirado otro Hay uno en el suelo eh Muerto Vale Bueno, la siguiente ya me puedo guardar ¡Ah! Hay uno más Hay uno más al frente bro Se instale tío Rematar ese pavo tú Joder puta No hay armas Que pasa es que estoy aquí No sé dónde lo batiste bro A mí me da lagazos A vosotros no ¿Quién me desconecte por favor? Que no escucho Venga Me acuerdo Hazlo tú No vengas monstruo No vengas monstruo Tengo gente Ya demasiado tarde Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Lo dije No, 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 no Ya, no Te va, te va, te va, te va Abajo, abajo Yo la tiro Malísimo ese pavo eh, ¿no? ¿Qué está haciendo? Detrás otro Tengo la escopeta Bajo, ahí tengo más gente de atrás ¡Ah! ¿Qué? Bueno, no, 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 no cuánta gente hay Este es un solo dejo unas placas por aquí derecha, derecha 1 sale era uno solo la casa, la casa, la casa ahí, 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 cuidado este sal fue bro, este se fue mira el coche, este es ese de la izquierda, se fue, se fue es un coche que está por ahí vente con papá no, no, quiero venir con papi quiero, quiero venir conmigo no, vino con papá jajajajajajajaja jajajaja yo tengo los revolvers, bro los revolvers lo deleteo en 5 segundos los duales dices? si blanco ¿Qué ha quedado? Estimilado a uno Yo lo tengo por atrás Ahí viene todo, ¿eh? Vale, está yendo Es que en el battlehard Dn tiene Tracker Muere, bro Tenemos gente por detrás, ¿eh? ¿Está aquí? ¿Puede reediro a nosotros? Eh, muéranse y los Eh, muéranse y los Estoy safe, estoy safe Voy a comprar más jugos, vamos a venir más gente Pues no, se están yendo a la derecha ¿Tenéis otro V? ¿Tenéis otro? No, yo no Yo tampoco Mira, estamos muy separados, ¿eh? Sí, 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 no sé qué estamos haciendo, ¿eh? El de la izquierda le ha reventado Sí, mira, se va con su compa ¿Por qué no veo a este tío? No Ay, te lo he robado, perdona tío No te creo, ¿cómo no se muere? Este tío ¡Fuegame! ¡Hala! Sí, me dispararon a mitad de la montaña también ¿Estás venido? Está tío Está enfrente, mandamos a darle enfrente Está mal tío, está en segundo peso, que matalo porfa Muchísimas gracias Rilla por este de aquí Ahí está aquí tú Pilla, pilla contra todo A ver, a ver Vamos a ponerle caza mayor Vamos a ponerle caza mayor Vamos a ponerle caza mayor Que nos da ovesat Sí, sí, vamos Ah, que son doscientos mil, tú Tienes dos Los he visto, los he visto, están delante nuestro Vale ¿Son cuántos? Los dos, ¿no? De antes Sí, sí, sí Van a la tienda Vienen, 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 vienen Trackeado, uno Vale Trackeado, otro Oh, tío, otro Super Derecha, derecha Que nos reviva, que nos reviva Tiene, me tira Me revivo, me revivo Hostia, que mal tralla Me cae revivir Voy con los revolvers He quedado sin balas Me piñao Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Tío, ¿qué coño pasa con esto, tío? Joder Con la Cooper No, 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 no No salga ninguno ¿Eso o qué? Tiene un che de lo que acaba de pasar, bro No, ¿están disparando? No, 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 no Vámonos de derecha Vámonos de derecha No tenemos nada, eh Qué gente tan fastidiosa, bro, de verdad Aquí, aquí tenemos Al fin, alguien les dispara, bro, porque es que no No tenemos placas No tenemos nada Este era el de antes Ala, a dormir Tienes ataque aéreo ahí, hay un ataque aéreo Eh, toma, ahora Madre de lo que le cae Y la pistola de oro y todo, tío El enemigo, aéreo 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 ¡Target's mocked! ¡Lacuerequest! ¡Muck your strike is active! No sé cómo estamos por aquí Esas casas que parecen de cartón, tú Lo estoy moviendo, ¿ahíste, bro? Tengo cajas de placas Están arriba, están arriba, nos están arriba Vale, 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 vente Están pegando, están pegando Comenten que estoy No, bro Ay, bro No, no he jugado, chicos ¿Quién nos mató? ¿Quién nos mató, bro? De la casa, ahora lo de la casa es que le disparan A los de aquí, bro Ahora Después de media hora Que bueno, que los maten, que los maten, bro Los maten a todos Ah, bueno, esto también lo encuentro, vale, vale ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias por ver el video.